Hola, buenas noches, bienvenidos a este 1995, espero que sean ustedes muy felices, muy dichosos y espero que en esta noche tan especial podamos reivindicar por una vez y para siempre el romanticismo que se está perdiendo el romanticismo, ¿a que es verdad? que antes era todo mucho más romántico antes iba el mozo y le decía a la moza aquello tan romántico que le decía en tu puerta planté un pino y en tu cama un clavel y en tu mesilla te dejé un cuerno para que te rasques con él que están los cuernos a la orden del día, ¿lo sabré yo que los llevo? de verdad más que aquel que llega a su casa tan contento y le dice a su mujer ¡Ole mi madre de mis cuatro hijos! dice ella ¡Ole mi padre de uno solo! ¡Que de novios! de novios todo es diferente, ¿eh? de novios, de novios le da un beso a ella y de pronto dice ella ¡Ay, Pepe! tus besos me saben a fuego dice el imbécil si te ha tragado el cigarro de novios están haciendo sus necesidades y de pronto dice ella ¡Paco, tú crees que me quedaré! dice el tú no sé, yo cuando termine me voy cuando salen de la discoteca cuando salen de la discoteca como hay tanta oscuridad en la puerta, a la salida le dice a ella, Mari Carmen, Mari Carmen si llego a saber que es oscuridad ahí dentro de la discoteca, ahí te violo dice, pero Paco, ¿es que no has ido tú? de novios es distinto de novios de novios de novios le dice la hija a la madre mamá, que me voy con mi novia a dar una vuelta en el coche y llegaré de madrugada, dice la madre lleva cuidado, que te vas a ir a dar una vuelta con tu novio en el coche luego te va a llevar a su casa, te va a invitar a una copa y luego se va a tirar encima de ti mira lo que te digo, como tu novio se tire encima de ti mamá se muere del disgusto ¿me estás escuchando? como tu novio se tire encima de ti mamá se muere del disgusto ¿me escuchas? que como tu novio se tire encima de ti mamá se muere del disgusto a la mañana siguiente la hija llega, la madre esperándola ¿qué tal te fue? dice, ya bien fuimos a dar una vuelta luego me lleva a su casa me invité una copa y luego me tiré yo encima de él anda y que se muere su madre de novios gracias de novios todo es distinto de novios de novios todos de color de rosa ¿verdad que sí? ya te casas y no, ¿eh? te casas y siempre hay algún amigo que te va por la calle y te dice jo, que abrigo más chillón lleva tu mujer sí que chillón, ¿eh? dices que es un poco sorda es malo, pero es corto dice ¿qué tal te va? dice, oye que me casé dice, ¿qué tal te va el matrimonio? dice, pues nada no me puedo quejar dice, ¿te va bien? dice, no que no me puedo quejar ya la cogerán ya llega una mujer al médico y le dice al médico doctor que estoy embarazada dice el médico no joda uno en el médico dice, doctor yo todos los días con mi mujer cuatro o cinco diarios, ¿eh? pero todos los días cuatro o cinco diarios con mi mujer ¿eso es bueno o es malo? dice el médico eso ni es bueno ni es malo eso es mentira que le pregunta gracias le pregunta le pregunta un amigo otro dice, oye ¿qué tal hace el amor tu mujer? dice, va unos me dicen que bien otros que regular si le dice un amigo otro ¿dónde vas con tu mujer? con lo fea que es y tienes que ir con ella a todas partes con lo fea que es mira que es fea y tienes que ir con ella a todas partes con lo fea que es dice el marido mira, ¿por no darle un beso de despedida? pero si era fea gracias pero si era fea que un día le dice un amigo oye ¿cuánto me darías por mi mujer? dice otro nada dice, trato hecho si un día le dice a la mujer al marido le dice un día a la mujer al marido ¿qué te apuestas a que me escondo y no me encuentras? dice el marido ¿qué te apuestas a que no te busco? que de no que estoy diciendo se ha perdido el romanticismo le dice le dice la tontita al tontito si tú tienes ganas de hacerlo me toca a tetita una vez y si no tienes ganas me atoca dos veces dice el tontito pues si tú tienes ganas de hacerlo me toca a pilila una vez y si no tienes ganas me atoca dos mil quinientas veces gracias muchísimas gracias muchísimas gracias si le dice lo del matrimonio como está tan mal le dice a la hija a la madre mamá que me caso pero no quiero que mi marido se entere de que yo no soy virgen dice la madre lo que puedes hacer es comprarte un bote de tomate frito en la noche de bodas lo abres te lo colocas en el moñoño moñoño y en el tejemaneje tú dices ¡ay! y te preguntará ¿qué te pasa? tú dices nada ¿qué me ha roto el virgo? dice mamá ¿y eso funcionará? dice coño se lo hizo yo a tu padre aquella gracias aquella que se va aquella que se va tan imbécil a la tienda dice al dependiente por favor ¿me dará un bote de tomate frito? dice el dependiente no nos queda ni uno pero se puede llevar este bote de fabada asturiana litoral coño si yo lo que quiero es un bote de tomate frito que no que lleve usted el bote de fabada que quedará usted mejor que sí que no que no que sí la tonta se lleva el bote de fabada en la noche de bodas lo abre tan tranquila se lo coloca en el moñoño moñoño y en el tejemaneje dice ella tan tranquila ¡ay! y le pregunta ¿qué te pasa? dice nada ¿a qué me ha roto el virgo? y empiezan ahí a salir chorizos morcillas judías dice el Paco Juana ¿te has roto el virgo o el estómago? de novio estoy en el frente de novio gracias se ha perdido el romanticismo yo la verdad es que saben que soy murciano un saludo para Murcia la verdad es que la verdad es que llevo ya un montón de tiempo en Valencia y he aprendido a decir muchísimas palabras collón y eso y y y yo a ver si me sale a ver si he aprendido algo de lo que he hablado en Valencia en valenciano y y la verdad es que le dice la hija a la madre mare mare hasta ahí bien ¿no? mare no te tens que que mare no no mare mare no te tens que morir sensebore una playa nudista a mi me parece que la he cagado una playa nudista moñoño moñoño y y y no te tens que morir sensebore una playa nudista y dice la mare dice pues muy bien a nene a donar una vuelta al carrer yo que sé y y dice y dice pues sale y se la lleva a la playa nudista la mare se queda encandilada diciendo pare megua cuans pardals y dice la hija mare que son penes dice serán pa ti pa mi son glories muy amables muchísimas gracias muy amables gracias muchísimas gracias gracias muy amables muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias que sean ustedes muy felices y que este año lo tengamos llenos de paz y armonía me gustaría presentarles a una amiga mía a la que quiero muchísimo la verdad es que es una mujer a la que siempre le he augurado un gran éxito es una mujer que hoy por hoy está triunfando con una canción que le hizo popular hace muy poquito tiempo en el recientemente celebrado festival de la OTI es una mujer que nos ha dejado el pabellón de España muy alto con ese segundo puesto pero muy importante porque se ha abierto las puertas allí en de los mares me gustaría que recibiéramos con un fortísimo aplauso a esta amiga mía que lo hace mejor cada día y que canta como la tía se llama Ana María Aplausos Aplausos Aplausos